Música ¿Cómo nos reciben en el vestuario? Los rivales ya piden, mirá Frutita Maritas proteicas No sé que mirarás esto Por ahora camaradería De parte de los equipos Yo hablo bajito Porque acá a la vuelta Mirá lo que está pasando Mirá como Mirá como me mandaron a comer pizza ¿No? Que da Rafa ahí La mesa chica Sí Bueno vamos a aprovechar Tenemos la cámara Estamos en Generación F Apuestas Vamos a aprovechar Tenemos a nuestro representante A Jerónimo Benavides Tenemos a Agustín Estela Me parece que esto Tiene que haber una apuesta De por medio Para que sea más interesante Yo no quiero comprometer al resto Pero para mí El que pierde tiene que hacer asado Para todos Para los dos equipos Ok, ok Yo iba a decir que si Ganábamos nosotros Tenía que quedar al post Pero bueno Vivo que el post ya está hecho Así que hay que inventar otra cosa Sí, vamos con el asado Vamos con la comida Muy bien No trajeron igual carne hoy Hay comida Hay comida No es carne Pero hay comida Comida para un equipo entero No, no, no Igual no quiero que seamos tibios con esto El asado es post partido Semana que viene Otro día Perfecto Con achuritas Todo Nada de bolude Nada de bolude Listo Ahí está Yo de palabra De palabra Mirá que hoy en día Además yo te lo reclamo Hoy en día Yo por un kilo de asado Hoy en día un asado Yo por mis hijos juego Hoy en día un asado Yo por mis hijos Yo por mis hijos Quiero aclarar una cosa En el caso de perder nosotros El asado lo va a pagar Máximo Virgolini El asado Nombre Josefina Agarraste el micrófono Confiaste Obvio Obvio, sí ¿Qué número elegiste? El bicho El bicho De Rodrigo Mora No, de Cristiano Ronaldo De Cristiano Ronaldo Bueno, Josefina Refuerzo estrella De Jero Rivera Que hoy va a jugar Su segundo partido 12 muertos Mixto Porque el rival También va a presentar Su escuadra femenina Y Josefina vino A reforzarnos Acá de salir en ESPN Colo ¿Cuánto tiempo Soñaste con eso? No lo soñaste No soñaste nunca en tu vida Hoy te bombeo ¿Voy me bombeás? Está bien Ya nos ayudaste la vez pasada ¿Vas a usar el VAR? En alguna instancia Sí, hoy ¿Lo vas a usar? Seguramente sea para cagarte Sea para cagarme a mí Te estás meando, ¿no? Me estoy meando Puedes ir a baño Gracias Muchas gracias Han llegado quizás Los dos puntos futbolísticos Más altos Del equipo rival Ah, me da por otro lado ¿Dónde están, no? ¿Dónde están? No, están Momo Y Marquitos Adentro del costuario Buenas, Betran ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tanto tiempo La última vez que te vi En la casa de mi vieja ¿Te acordás? Hace tres años Sí ¿Me hiciste miedo? Susanesca, ¿sabés? ¿Te acordás? Ay, no El especial del 50 Doble mérito Sí, sí, eso me acuerdo ¿Me hiciste miedo? Sí, como diciendo ¿A mí tenía puesto? Ahí como llamándome ¿Me hiciste diciendo ¿Dónde está mi...? Hola El asignador del carril ¿Cómo te va? Que es la primera vez que nos vemos en persona Felicitaciones Tenemos interacción virtual Nos seguimos Es como che, bien Esa gente que le decís Che, te quiero De Instagram Pero no te conozco Así que... Buena onda El asignador que dijeron Hoy juega Porque Sofi estaba miedo Como que... Sí, Sofi está indecisa No, Sofi se caga A mí no juega No juega, ¿no? No sabés en qué juega O sea, eso es lo que me da más bronca Si fuera como yo Que bueno, soy simplemente Estamos... Nosotras no malos Es un crossover de vivos, ¿o no? Mirá, vos corta cámara A ver Estamos haciendo una entrevista, ¿sabés? Estás cortando No lo quería cortar, perdón ¿Es un crossover de vivos esto? Sí, esto es un crossover de vivos Estábamos diciendo que Sofi No vas a jugar Yo no voy a jugar ¿Por qué? Yo necesito un cambio en algún momento Yo voy a estar preparada Yo voy a estar preparada Vas a tener botines puestos Pero la gran que le voy a decir Está bien, ¿eh? Pero está bien, está bien Le van a entrar el vestuario De mujeres A las cuales nosotros no vamos a andar Porque creo que hay personas Y no estaría bien Están sus camisetas del Tottenham Elijan un número Y están sus medias Antideslizantes Personalizadas More, se acorde De la casa de mi vieja Obvio Esto es historia pura Uno va a acordar Obvio que sí Que después de vos Me digo Que caíste Que después de hacer la de los tractores Ay, la mierda ¿Te acordás de esa publicidad de tractores? Sí, obvio que me acuerdo La que pusieron, ¿no? Sí Bueno, bueno Estuvieron muy bien Los amigos de Volvo Les mando un abrazo enorme Y acá estamos a disposición Para jugar un partido Arriba de tractores Yo soy un tractor, Volvo Son unos genios La verdad Lo pasé bárbaro Y en aquella oportunidad Fue un desafío digno Bien Andá a cambiarte Vos Sos la única que veo filme Como así Yo juego otra partida Sí, yo he jugado otra partida Hace mucho no juego La verdad De hecho Hace dos semanas Que no entreno Pero me tengo fe Perdón 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 Bueno Bueno Comence la Comence la Sofía que juega Sí, no Va a jugar Gracias El VAR Ha llegado a 12 muertos Ahí está el colo Atento Lo examina Lo mira Lo abraza Lo siente Me pide distancia Ya practica Por la duda Hay una polémica En el medio partido Hay una copa Y mirá que es eso Hay una copa Del nombre Los rivales Lo cual es raízimo Porque es nuestra organización No sé bien qué pensar Estoy un poco nervioso Espero que estemos A la altura Del duelo Futbolístico Marquito Navaja Primera vez que te Introduzco En el momento 12 muertos Porque este es nuestro segmento 12 muertos ¿Por qué nombre? 6 contra 6 La 12 Todos muertos Pero no zapan ninguno Gente con poca capacidad ¿Cómo te ves para el partido? Yo creo que nosotros ¿Alguien no? Nos vamos a comer Un peste impresionante ¿Tanto? Me agarró miedo ahora ¿Tan poca fe se tienen? Sí, son amigos Sí, son amigos Sí, son amigos Sí, son amigos Más un rejunte raro Y ahora me parece que no ¿Qué es eso, amigo? Y ahí acaban de dar Un lindo ejemplo ¿Qué prefieren jugar Con máquinas Que casi ni los conocen O con sus amigos? La amistad La amistad, amigo Qué hermoso Por más que sea un perro atado Amistad, amigo Vení, vení Vení, vení Mirá lo que está pasando Quiero que veas esto Mirá las medias De mi compañero FC, papá Te las hice para vos Y las vas usando él Y ahí vas a tener magia Vas a tener magia Yo quiero saber Cómo vas Te lo dije otra vez Yo hoy Le acuerdan a la gente Tengo la rodilla operada No puedo jugar Cinco meses voy Y le dije a quien sea Lo puedo jugar Un fullbito cinco Dice, vos estás loco Estás loco Así que no me tocó otra Que tener barra Y entrenador al mismo tiempo Sos Darío Franco, eh Así soy Darío Franco Y si la cosa se pone peluda Ya me saco esto Y ahí me pongo Unas forrias Y... Ah, te riste todo A ver Pero eso es más Más marchando Eso cuando pese en la costa No te acerques un poquito A la bro Porque te puede caer un garcito Este tipo hizo Una luna de miel en Europa No, Tocolás Que nos contó la historia ¿Qué hizo? Que se reencontró Con la novia En Europa En Europa Hizo un viaje Arriba de un globo Galáctico Claro Para Europa Tenemos que ganar un mango Nosotros Tenemos un mango partido Al medio Bueno, tienen detalles Llegaron todos ya Sí Hay perros dando vueltas Sí No, no También hay mascotas ¿Presentaste a Josefina ya? Josefina la presenté A Lucas Medio tímida A ver Lucas, vení Hola, Luqui No hace falta presentarlo No, agarrá el micrófono Agarrá el micrófono Lo único que voy a decir Es que la última vez Que grabamos Que yo ataje grabando Mi tío para doble mérito Salí figura Y ganamos en el último minuto Con el gol mío Sí, pero compartida Porque atajé un mano a mano De la di Y después hiciste una jugada maradoniana Con la asistencia de Ezequiel De 90 segundos Pero bueno Hoy voy a repetir figura Y voy a levantar esa copa Bien ¿Cuánto diferencia hay de millones? ¿De millones de qué? ¿Y de seguidores? 40 millones De dólares quizás un poquito más Y millones de amores recibidos Y por eso recién el amor de la gente El cual vos no Vos tampoco Porque sos feo Eh... Parece una publicidad Mirá, mirá, mirá Mirá, es una publicidad Mirá, es una familia feliz Una familia feliz Mirá, son todos lindos Están todos bien editados Bien diseñados Mirá lo que es nuestro equipo Mirá, filmá Mirá, es el cohete de la luna Filma los Simpsons Por eso se filma Filma, filma, filma la arenga Filma la arenga, filma la arenga del rival A ver la arenga del rival Lo que no tienen que chupar es lo que nos cuelga Y en el caso de las mujeres Y en el caso de las mujeres lo que no cuelga Así que, eh... Chicos, chicas Está en juego todo Tenemos que ganarnos Hay otro resultado No hay que ganar viejo ¡Dale carajo! ¿Nombre? Camila Camila, acaba de llegar Refuerzo Estrella, doble mérito Va a ser la mejor jugadora de nuestro equipo ¿Estás lista? Sí, sí, me distan Estos son los seis elegidos por doble mérito Para empezar el partido Frente a Generaciones Ah, qué figura No esperé nada de mí, eh ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Un placer, vamos a ver Igualmente Mi compañero Agustín Estela Dijeron que yo dije piso no Y vos dijiste piso sí Yo lo único que hago es tirarme al piso Correr atrás de la pelota Un desastre Bien Pero no me voy a tirar, tranquilo No, te permití Respeto en las reglas No, no, pero pará Van a ver que soy tan malo Que no va a significar mucho tampoco Que me esté tirando, así que ¿Esa entrada en calor que está haciendo un momo Es humo o es una entrada en calor real? Y el tipo es un tipo que ya tiene 34 Tiene que mover un poquito Pero... ¿Por qué? Él es un poco y un poco Un poco de efectividad Y un poco de... ¿La hace como sea, tú dices trabajada? No, la tiene trabajada Sí Vos lo ves y es un profesional Pero después lo ves jugar y bueno No es un profesional Le vamos a preguntar por la famosa de... Corner Sí, pregúntale No le hace justicia, creo yo, a su juego No, no A vos lo van a ver y no juegan nada mal ¿Se van a pelear ustedes en la cancha? No, no ¿Sabes que yo con el momo en la cancha nunca me peleé? Nunca Nunca, nunca, nunca La verdad nos llevamos muy bien en la cancha Él es un gran motivador Y también yo entiendo que Yo no me puedo pelear con nadie en la cancha Porque que yo te diga algo en la cancha Me falta respeto Se re el culo, claro Mirá cómo juega ¿Quién le vas a decir algo? Y él juega mejor Entonces yo, nada Lo banco, lo respeto Bien No, tico, ¿sabes que es una apuesta? Que te involucró a pagarla directamente Sí, pero lo de la planta va a pagarla El tema es que se haga cargo él y nos falta Una partita de la arenga del momo Porque estuvo bokeando mal ¿En italiano? Si llegan a ganar ustedes Esto es off the record Claro Si llegan a ganar ustedes Pongan un poco de la arenga del momo Porque bokeó como Ah, como nunca Habló mal de nosotros Que no le hicimos nada Como nunca no, pero bokeó, bokeó ¿Te vas a poner el dottenham? No voy a poner el pantalón que me dijo el momo Y tenés Y tenés unas medias personalizadas con tus iniciales Ah, bueno, bien Yo me traje esta por la duda La que vos quieras Iba a decir con proviso Están ahí arriba de las dos Ah, me pongo en el vestuario Y si algún día quieren Nos juntamos para hacer la nota Por supuesto Si la ustedes quieren Creo que depende de cómo sale el partido, ¿no? Nada, nada Yo me copo, yo me copo Llegás a pegar una pata y te rompo la cabeza Sí, no me voy a quedar armada A mí te dame que te... Yo no se sienta nada Bueno, chicos La cambiaste y nos vemos en el campo de juego Sí, ¿y esto? A ver, seguimos un segundito Perdón, Momo, que te jode A ese que estás entrando en calor Le preguntaba a Martín ¿La entrada en calor es venta de humo o es real? ¿Tenés conocimiento de lo que haces? No, 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 es real, boludo Cada paso es real Si no hago esto, en serio, que me rompo todo Estás cansado ya, boludo Tengo 34 años, boludo Bien, bien Martín dijo que dentro de la cancha no se van a pelear No puedo prometer nada No puedo prometer nada Con Martín no hay garantías de nada Y dijo que vos no vas a pelear ningún córner también Eso lo vamos a ver Eso lo van a ver Eso está por ver Bueno, te tengo mucho miedo Yo soy el defensor Te voy a marcar Bien Me podés apoyar lo que quieras Eso no hay problema El tema Yo creo que vos sos el que apoya en este caso Bueno, pero viste Ese goleador es muy boloso Y pone para atrás Está, el que busca Te traje las medias de Platén ¿Se las viste? Sí, muchas gracias ¿Te gustaron? Viste que tienen el calamar abajo Encima tiene los calamars antideslizantes Si queremos repasar las reglas Gol es de cualquier lado Piso Gol es de cualquier lado Atrás de la mitad de la cancha El alcalde le puede pegar Si se va de fondo Alcalde lo saca de mano Lateral con la mano o con el pie Como quieran ustedes Yo preferiría con la mano Para que sea más prolijo Si lo quieren hacer con el pie Con la mano Vamos a fingir el sorteo Ya lo perdiste Todo lo perdiste ¿Lo perdió también? También ¿A quién lo hiciste? ¿Águila? Sí Cara Águila O allá Cara Mira vos Qué mala suerte Saca blanco Bueno, momos Ya juegan Generación F Y doble mérito El primer partido mixto En la historia De 12 muertos Toquetea un poco El equipo de ESPN Y vamos a tener ya mismo El primer cruce Entre Coscu Y José Escarcela Atentos a la primera jugada De riesgo del partido La va a tocar todo Generación F ¿Qué más? Bueno Buenas 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 Proba 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 Buenísima Vamos Vamos V Gyro Se entienden como fuera de la cancha Momo lo ve correr a Koku que mete un empujoncito Y salta casi el 1-0 De generación F Bien, bien, bien Bien la salida, bien la salida Está la salida la golpeada Mientras escuchamos a Juan y a Sofi Y afuera sale Malvera Chur Doble mérito tiene en los pies de Fede la primera Pero la jugada se termina hidratando un poco Va a recuperar Marquitos Navaja Y ya sale Momo frente a Josefina Escarcela En otro de los grandes duelos de esta tarde ¡Eso, eso! ¡Bravo! ¿Qué atrás ya? ¡Cupame! ¡Tiene conocido, se quiere jugar! Hay golito hoy, hay golito ¡Bien, bien, bien! ¡Bien llegado! Se ríe el colo después de ese movimiento Que desorientó a los rivales Y esta jugada que casi termina en gol de Fede La verdad que no son tan buenos como creía Me voy a tener que acomodar a su nivel No, pero eso no sigue Eso no lo puede Con la mano no puede ir al área Claro Fran está diciendo cosas fuertes Mira, el director tengo el equipo Tiene clasiones contundentes ¿Cómo era, Fran? Que pensé que eran mejores Me voy a tener que acomodar A nivel mediocre del equipo El tuyo, el propio ¡Buen, arguero! Sí, aparentemente van a ir su propio equipo El DT rival que todavía no comprende mucho las estrategias de doble mérito Y mirá este tiro de marquitos que se va un poquito más arriba Que en el trasaño defendido por Lucas Borrón Cosco intenta copiar la fórmula de ataque de doble mérito Y comprueba que no es para todos los presentes Igualmente Generación F va a empezar a armar un poquito más de fútbol Con esta llegada de la mano de Marquitos Momo Y Morena Es muy difícil Con el árbitro en contra es imposible Solo Está la llave del gol en el mundo Te lo dije Está bien arquero Está bien arquero Antes jugada de riesgo comandada por Lola del Carril Ahora Lucas Burruni Recién protagonista acá casi antagonista Porque le va a terminar regalando la pelota a Marquitos Quizá el jugador más peligroso de Generación F Despeje poco estético Falta no cobrar el colo Y un lateral de Morena Absurdo para demostrar que el árbitro no llegó acá A área chica en Martínez Al Tolma more Las dos enamores Nuestra que seis agua Al B Eso no Bien jueguen bien Como acordamos Bien Bien Fede Fede, vaya! Fede, Fede! ¡Buenos! Nada importa! Cero cerca ahí con la llave del gol, eh! ¡Buenos! 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 Los blancos son nuestros, belacha! ¡Buenos! ¡Buenos! Ahora es el momento del mérito, eh! A ver si lo podemos capitalizar con el gol. ¡Buenos! Seguidilla de acciones de doble mérito que llega mucho con Ariel sorpresivamente también con fe de que había hecho un jugadón que le sirvió para dejar tirado a Coscu el empujón de Morena alevoso una vez más. Mientras tanto se escapa Marquitos y a punto de dejar solo a Momo para poner el 1 a 0 que todavía no llega. Falta de Coscu sobre Camila y atención porque Agustín le va a decir a Ariel anda no te preocupes yo la pincho. ¿Es hoy? ¿La de qué pasar? Pelacha dijo de cualquier lado hoy. ¿Es hoy? Pelacha es la que van al arco afuera. Ahí van al arco afuera Pelacha. Sabes que si decían Juan y Mateo en el banco mientras se queja Belachur Agustín festeja junto a sus compañeros el 1 a 0 claro lo hablamos antes del primer tiempo los goles valen de dos lados. 1 a 0, doble mérito, dominación, dominación que mal que hablo. No puedo hablar. Dominio completo de generación EF. Total, la mejor es nuestra. Mirá viene Mateo. Pero el arquero de donde lo sacaron hermano? A donde? Los dos arqueros juegan para ellos. En la playa dije que el arquero era un amigo que no había atajado nunca. Un amigo boludo trae. Enojo de Belacha y enojo de Koku por el gol que nos cobran. ¿Cuál es la opinión de? Igual me gusta la frase como la formuladas. El gol que nos cobran no el gol que hacen. No me digas con tecnicismos. No me pases por encima con tus años de profesionalidad. Vos sabés muy bien que esos gols no tienen. ¡Gol! 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 Concha puta de tu madre. ¡Gol! ¡Lo merecíamos eh! ¡Lo merecíamos! ¡Y el equipo! Justicia deportiva, no? ¡Vamos! Eh... Yo le dije que teníamos la camiseta de Atalanta porque... Y salió el 10. Y bueno, el 10 tiene que descansar y hacer jugar al equipo. Eh, di todo lo que pude que es poco. Guarda a Juli que te van a pegar un pelotazo. ¡A verlo! ¡Abrimos! ¡Bien! ¡Bien! Mirá vos este tipo. ¿Para qué lo traje? Vuelvo a tomar las riendas del relato para este lateral largo que es Momos pelea. Y se encuentra con Lucas Javier Burunes del Larco. Hay que estar preparado. Es importante. Uy, uy, uy. Uno a uno jugué de partido está... Se empezó a picar. Yo pensé que no se iba a picar así, pero... Mucha gana de ganar de los lados. Un gol de doble mérito con polémica. No es la primera que pasa y no va a ser la última. Por algo es nuestro segmento y no el de ellos. Eh... Y un gol de ellos es justo. ¡Choreadísimo! ¡Choreadísimo! El arquero, ¿no? Que deja su opinión en claro. Con calma y... Destreza. Bueno. Vamos a ver qué pasa. No puedo hablar más. Estoy cansadísimo. Hablaba Ariel sobre las polémicas a favor de doble mérito, bueno, se viene una en contra. Bah, más que polémica, clarísimo. ¿Colo? ¡Colo! 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 ¡Eh! 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 ¡¿Eh?! ¡Eh?! ¡Eh! ¡Bien figuras! Es clarísimo cómo se va, hermano. ¡Bien juez! ¡Bien juez! ¡Bien juez! ¡Eh, no, pará! ¡Eh! 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 Pará, no jugues, no jugues, no jugues. ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo vas a ver o no? No, lo que se va a la pelota es alegoso, eh. No, eh, albar, boludo. No, no voy albar porque me parece que salió. No, no, anda, anda. Andá, andá, andá. ¡Bien para nosotros! ¡Eh! 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 ¿Dónde están los barros nuestros, loco? ¿Qué está cobrando hermano? ¡Gol clarísimo! ¡Gol clarísimo! ¡Dónde se va! ¿Qué está cobrando? Dos a uno. Bien, el gol es bueno. Ahí va. ¡No! ¡No! La pelonesca actuación del gol hoy. Claramente, ofacado por las estrellas del equipo rival. ¡Bien, juez! Que lo pasan por encima con su presencia, con sus cientos de miles de millones de seguidores. ¡Dale! ¡Dale que tiene bronca! ¡Es ahora! Tiene que dar vuelta a la historia, pues. No complica. ¡Colo! ¡Vamos, eh! Sigue intentando el emérito con su fórmula. Y Agustín, que tiene un cabezazo afuera. ¡Morala! ¡Bien lejos! ¡Eso! ¡Bien de punta para arriba! ¡La pelota es un problema! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! Segunda jugada, la pelota es un problema. ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Ya se sienten esas anchuras! ¡Sí! ¡El vacío bien jugoso, por favor! ¡Aprovechemos que están nerviosos! ¡Bien, es nuestro! ¡Este tiene tiempo, por lo menos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La vida! ¡La vida! ¡Suscríbete! 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 La gente lo oculta por un corner más tirado, pero las cosas se muestran en los 90 minutos y el mamá, la verdad, es la figura si no me equivoco. Con Lola, con Lola. Impresionante, metió la de Ángelo Martino, metió el otro día. Impresionante. Pero el Momo viene, en serio. Sí, Momo es nuestro segmental italiano. Y está compitiendo con Marquito Lola. ¿Quién te gustó de nuestro equipo? De tu equipo, me gustó el rubiecito que entró, anda bien, y la chica de botines azules. ¿Los? Sí, la otra es como que le gusta el no blue, que es más el colo barco. ¡Bajo! 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 Bien, Marquito. Bien, amiga, todas tus sopladas. Qué decir de Lucas Burruni que se manda dos mocos sin cadena y se mete el gol en contra, más insólito en la historia de dos muertos. Sí, aunque vayan solo dos episodios. Cuidado, eh. Están todos arriba. ¡Echalo, echalo! ¡Rompelo! ¡Arco! ¡Qué baile, viejo! Mirá. Estos son los responsables. Vení, estos son los responsables. Mirá. Mirá. ¡Oh! Vamos, la barrera. ¿Quién fue? Morena. Ah, las garras del tren. Creo que fue Morena. Es el empujón que fue Melán. Mirá lo que sí. Eh, ustedes son intermitentes. Por momentos son el Barça y por momentos son... El Barça de hoy. ...Supanqui. Deportivo Riestra. Deportivo Riestra sin agarrarla con la mano en el área. Está bien igual, Lola. No te lamentes. Mentalidad positiva. Sí, para mí tenés que entrar con el Momo. No, no. Sos lo más. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Hacelo, por favor! ¡Te lo pido! ¡Velancha! ¡Momo! ¿Estás para salir? Lamentable el papel de la... Vaya. Como quiera. Armame la defensa, eh. Ey, aplaudámoslo, aplaudámoslo. Un aplauso para Momo que está en la cancha. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Momo! 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 ¡Saludá a la hinchada, botón! ¡Amante, Momo! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Bien, Momo! Bueno, ¿estás bien, Momo? ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado porque cuando estoy muy mal, ya desmenutaba en la mierda. Y después, cuando me metieron abajo, creo que estaba más perdido que... que los rusos en Ucrania, ¿no? Una cosa... Juega a la hinchada, ¡Juega! ¡Juega a la hinchada, hermano! ¡No! ¡No! ¡Corso! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡No! ¡No! No, lo tiene que terminar, lo tiene que terminar. ¡Era, palqui! Como vio lo mencionaba, ganó un arquero que el primer tiempo dio todo, fue responsable del empate y que en el segundo tiempo demostró su verdadera cara. Andate, si te hablo así andate, abandoná el arco. Demostró sus actitudes tanto físicas como emocionales. ¡Terminálo, juez! ¡Terminálo! Hay gente con alambrado, no podés seguirlo. Amarilla, juez. Amonestalo, juez. Ahí va, amonestalo. Amonestalo. Ahora que esté aquí en la cámara, Julio. ¡Eh! ¡Me estás reprimiendo, guacho! ¡Hagan algo! Velacha, tenés uno atrás. Toquemos un poquito. ¡Fuera! 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 ¡Viene Jenny! ¡Viene Jenny! ¡Tú eres sirenia, tú ya, nos estás gozando un poquito! Bueno, si, hay que sobrar un poquito. Cuando estás bien hay que sobrar. ¡Vuera, Lola! Viste como la distraje, el cléraculá es lo mío. ¡Hey! Si des golpe, me tienen que dar una placa. No des golpe, somos unos muertos. ¡Bien, bien, Martínez! ¡Bien, Martínez! Como está el pulpo, Marcones, ¿eh? Ay, no le queda uno ¡Penal, claro, penal! ¿Y tarjeta? ¿No, rey, rey, directa? No, no, mal ¿Penal? Falta, boluda Vengo por la duda ¿Tarjeta no hay, juez? ¡Penal, penal! ¡A mí me saca tarjeta, ahora te acordaste! ¡Hablale, Belacha, hablale! ¡Correle la pelota! ¡Y sale el punto penal! ¿Carrera? Es con carrera, es un paso de carrera ¡Coméselo! ¡Tenemos de todo, tengo un tipo de pibes, ¿no? ¡Arbitro, si quieres un paso, un paso! ¡Un paso, un paso! ¡Otra vez penal para el emérito! Falta, sí En la puerta del área, un poquito más adentro Sobre Mateo Estela Se va a hacer cargo su hermano Que habla con el colo Con Belachuri Y con toda la banda de Generación F ¡Bien, bien! ¡La ataja! ¡Dale, Belacha, atajalo! ¡No pasa nada! ¡Gol! ¡Eh, Colo! Falta más de cinco, eh ¡No pasa nada! ¡Siete minutos! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Siete minutos faltan! El vocabulario, por favor ¡Que no seas ingenuo! ¡No falte ese respeto! ¡Que no seas ingenuo! ¡Con mucha de tu hermana! ¡Cinco minutos, eh! Por lo menos van a pasar vergüenza, ¿viste? ¡La hora, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Se le vino encima partido, eh! ¡Se le vino encima partido, eh! ¡Hacelo! ¡Ay, ay! ¡Gol! 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 ¡Jugadores! ¡Mate el campeón! ¡La concha de su madre! ¡Al equipo de huevo! ¡Que no pueda con nadie! ¡Jugadores! ¡La concha de su madre! ¡La camiseta de refe! ¡Se tiene que trampilar! ¡Y si no se trampila! ¡Váyase, no robé más! ¡Ey! ¡Lona! ¡Corre! Amarilla para José Escarcela después de la ráfaga de goles de doble mérito que le va a poner un poquito de atractivo a este final de partido. Saca burro con un batatazo Peina Coscu Fede empuja pero van igual ¡Le va a quedar Ariel! ¡Tiene el empate en sus pies a Ariel! ¡Sí! ¿Ariel? ¡No! ¡La camiseta! ¡Dérense Marquito! ¡Ordená un poco el equipo! ¡A la segunda! ¡Todo abajo! ¡Vamos todo abajo! ¡Dale! ¡Sí, Loli! ¡Sí, Loli! ¡Bien! ¡Pinchala, amiga! ¡Pinchala! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Corre! ¡Corre el juez! Última jugada del partido Va todo doble mérito a buscar con siete jugadores Sí, siete igual que su rival la última del partido Se viene el batatazo de burro A ver a dónde cae la pelota ¡Ursula! Al lateral Alarma apreciada de Agustín Estela Es la última la oportunidad de llevarlo a los penales Va a la lateral de Agustín Fede, Matido Ninguno ¡Dóna, dale! ¡Terminálo, Ramírez! ¡Dale, campeón! 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 ¡Se hace rápido, Funky! Hay que trepar por ahí ¡Qué ganó, guacho! ¡Con trampa y todo! ¡Dale, campeón! 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 Qué magia sensacional, qué lindo, qué linda Victoria. ¡Vivo! 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 ¡El italiano! ¡Todo lo aventamos! ¡Hace una foto de todos! Bueno, qué quilombo. Gracias a todos por sentarse. Las mesas medio improvisadas, los sándwiches medio improvisados. No, pero bueno... ¿También los sándwiches? Están bien ricos, ya me he comido. Es según él de la mejor sándwichería del capital federal. Bueno, es un quilombo esto. Fran robó un micrófono. Fran robó un micrófono. Me locuro que me dieron tanto que ya no sabía cuánto se había entregado. ¡Ah, la mierda! En realidad. Oye, vos me recordó una historia que nos contaste cuando viniste a nuestro fallido programa de streaming, en el cual es una historia de amor. Una historia de amor hermosa, loca. ¿De amor? Sí. ¿No se la contó nunca? La conté el otro día. Sí, sí, sí. Le quiso bajar el precio. Para mí es una re historia. Es una historia muy bien. O sea, el final de adelante dice no. Tengo tatuado el lugar donde la conoció. ¡Aaah! Fran, para quien no sabe... No se finga nunca los románticos. Fran conoció a la novia en una final de Champions. Se fueron por Turquía a andar en club aerostático. No hubo un globo, pero porque había mucha vida. Pero ahí era. No por falta de presupuesto. Nos agarró nada más la fecha. Y pará, tengo una más de la historia que no sé si se las contó. A ver. Que como los agarró la pandemia, después el único país que aceptaba turistas era Turquía. Y por eso fueron ahí a encontrarse. Que se contareta por completo con el rol que ocupaste en la cancha. Violento, racista y plurioso. Vos no estabas cuando me gritan un gol en la breja. ¿En la breja? Eso fue tremendo. Hasta a mí me dio un poquito de pudor. Sí, te dio un poco de cosa. El show es hasta un punto. Hasta un punto, ¿no? Como que ya después había... Yo le dije que nosotros nos equivocamos. Encima la nota venía re amigable. Y se escuchó, Juan. La perdonación para el contra, ¿no? Que se mete el arquero. Que no se grita. Que no se grita con respeto. Está grabada la parte que Fran le está gritando la dirección al arquero. La dirección de la casa, el nombre de la madre. No, Belacha muy bien. Hay uno inexplicable, el gol. El de tiro libre, amigo. El error legal. En mi carrera, en mi experiencia, en fútbol 5. Atrás de mitad de cancha, tiro libre. Si no lo toca a nadie. Perdón, vos no tenés que soltar las manos. Y además es fútbol 6. Claro, bueno. No, pero... Ahí está la justificación. Que no cuento con fútbol 7. Fútbol 6. Ya está. La dejarse pasar. ¿La dejé pasar? Sí. Yo creo que se van a pagar en eso, Marcos. No, no, la dejó pasar. Yo estaba al lado... Hizo así. Hizo así. O sea, hizo así. No, no. Lo hubiese intentado. El segundo gol de generación, F fue... Un robo. Un robo absoluto. Un robo por la derecha. Amigo, declaraciones. Estaría bueno que... Yo desde mi perspectiva pegado al al alambrado, la pelota no sale. Ah, mentira, mentira. Salió como... Así salió. El fútbol para vivo. ¿Para qué eres el fútbol? El fútbol es para los vivos. Y yo agarro y la sigo naturalmente. No fue que me llegué a frenar o algo. Y me dice... Levanto la manito y digo... Nada, se fue. Y después dije... Lo que salió el culo del árbitro es que lo traje yo en auto. Y ahora no tiene como volverse. Te llego, Colo. Yo te llego. Vamos, Colo. ¿A dónde vas? ¿Para todas, Colo? ¿Primera experiencia, Luro? Villaluro. Oh, no. Te vas a lo mejor. Te leo cargo el bolsito. Nada, pero se fue alevosamente. Tocó el alambre. Volvió, tocó de nuevo el alambre. ¿Primera experiencia futbolística del grupo entero? Sí. Bueno, más o menos. Ah, de verdad en Qatar. En Qatar hubo media generación y unas chispas. Sí, media generación. Porque no estaba Lola, pero... Las otras dos. Ustedes dos también. Y el Momo. El Momo. Y el Momo también. El Momo jugó muy bien ese partido también. Está enamorada. Está enamorada. Está enamorada. ¿Han estado en tiempo esta relación amoroso? La nena. Odio nunca. Odio nunca. Pero un amoroso. Yo me río de sus cosas. Como una canción de Sabina. Por amor. Pero a mí me causa más gracia por amor también. Yo lo veo que la pica y va a Narnia. Y yo le digo bien. Sí, la notamos. Porque fue inexplicable el tiro que la picó. Y la pasó casi del alambrado. Pero... Lo intenta. Ayer buscando noticias sobre Generación F apareció una que decía se termina Generación F y se pelearon Sofi. Jodeme. Y se pelearon Koscu y Momo. O sea, no quería nadie. Una era verdad. Una era verdad porque el Momo... Koscu y Momo que el Momo... Se fue en un programa que se ofendió raro viste. Salió con una y al otro día estaba con cola de paja. Podemos hablar. Y yo no entendía que le pasaba. Para mí buscó la roja. Somos chabones grandes viste. Como que somos mejores amigos no nos pasan esas cosas. Y en el aire... Ya si no sigo eh. Yo me voy. Hice la escena de la tele de antes viste. Que la llaman esa. Y nos quedamos todos. Encima era de los primeros programas. Estaba todo medio como... Pensábamos que volvía. Él tiene confianza también y yo creo que no entendíamos nada. Porque encima yo me sentía re culpable. Porque este boludo se reía porque yo me reía. Y porque yo me reía porque él se reía. Era todo un pelomo. Y el Momo se levanta y se va. Yo digo esto es joda. Marto y Momo se vuelven locos así. Sí. Los conozco. Se han peleado por cosas más heavy. No. No pasaba esto. Se perdonaba en el segundo. Se levantó y se fue. Entonces por ese lado puede ser. ¿Cómo convierto que todo lo que hacen es noticia? Todos eh. Todos. Yo estoy mirando a todos y que todo no pasa. A mí no me pasa. A mí no me pasa. Yo me estoy despidiendo de esa etapa. Y creo que ahora las pedadas... ¿Cómo estás despidiendo? Las pedadas son... Esas dos. Y vos. Y vos. Sigue que se hagan cargo de... Igual pará. Ya hacer noticia. Y punk. No pará. Pero ya hacer noticia. Trascendió el medio tradicional. Ser noticia hacer noticia en Twitter. Que hagan portales. Claro. O sea. ¿Viste el de Youtube como se llama? Dice Coscu. Se perió con... Ah. Es media noticias. Es media noticias. Claro. Es media noticias. Igual es media noticias de ser un pibe que. Está suscrito a mi canal desde hace... Literalmente diez años. Y que un día dijo. Che. Ya. Empiezo a subir. Entonces agarra cualquier pelea boludo. Y yo salgo de no sé. A la puerta. Batiendo al... Al sodero. Y... Poscu atendió al sodero. A las cuatro pm. Y hace un video de eso. O sea. Literalmente está como... Pero. Se entera él y... Y... Nadie más. No es que tampoco salga en todo el lado. Ya lo tenés más calado a ustedes. Que se ha pasado estos últimos años. Un o dos años. ¿Qué querés decir? No. Yo trato de no leer. Directamente. Yo intento... Yo no sigo a ningún medio así como... Entonces no me saltan las noticias en redes sociales. Tengo Instagram lleno de... Noticias más deportivas. Y no te la pasas. No te la pasas. Perdón, perdón. Yo le voy a dar contenido. Ustedes convieren en mí. Esta es mi zona de confort. Yo tengo una pregunta. Vos la lupita de Instagram. ¿No te aparece? Eh... Vicky Nicole. Se pelió con. Peso de pluma. No sé qué. Decía la verdad. Sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, Chimendo te aparecen. No. Nunca apareces vos. No, no. La lupita la veo y por ahí veo de resfilón. No, estoy colorada igual. Veo de resfilón una foto mía por ahí en alguna. No me pasa muy seguido, pero de vez en cuando me pasa y no entro. ¿Quién de acá le crees? ¿Quién de acá le crees? No, sé que me puede hacer mal, boludo. Y cuando me pasó, cuando me pasó la tendencia en Twitter, me desinstalé la aplicación. Así de una. Sí, boludo. Bueno, hay que tener ese autocontrol público. Para mí todos los que vemos una miniatura de nuestra cara. More, te pregunto. ¿Entrás a ver qué onda? Sí, sí, yo siento. ¿Entrás a leer? Lo veo, sí. Obvio. Para saber de qué se trata, obviamente. El tema es cuando ya sabés de qué se trata. Y no te ganan de voltearte en eso. Que te cambien el ánimo, que te cambien el humor. Porque uno sabe que es lo que pasa en Twitter. Y a veces, cuando ves un montón de cosas que dicen, decís, o te pone mal, o te pone de mal humor. Y en definitiva, no es el mundo entero. No es la gente que te quiere. No es la gente en general. No es lo que ves en la calle. Entonces, Diego, cuando la desinstalo, pararon la mamá y... Total. ¿Qué decías, Marquín? No, que yo decía que... Yo no... Las cosas, como entrar a la lupa y que te aparezca algo de un... ¿Qué te apareció en la lupa? ¿Eh? ¿Aberto el algoritmo? ¿Tienes que muestre la lupa? Van a aparecer todos perros, eh. Si hay un 30% perros, ya está salgado. No, pará. Y si aparece tu culo, me muero. Si aparece tu culo, no sale. Es un Diego. Tené la cámara atrás, Marcos. No, por ese boludo. Casino, perros. Ah, no, está muy bien. Como está el Candy Crush. No, caral, Candy Crush. No, estoy solo. Bueno, por ahí se debía, pero... No, está bien, no. Un poco de apuesta, amigo. Un poco de apuesta también. No, pero en los rumores, en los conflictos, no entro mucho a ver tampoco. Es como que... Y como no tengo Twitter hace, no sé, tres años, debe ser que no tengo Twitter. No me entiero nada. Que es tan sabia. Vos sabés. Lo que pasa también es que cuando no sos nicho... A mí me pasó, con respecto a lo que decía Sophie, no sé, amiga, si vos fuiste nicho a Twitter, yo fui nicho a Twitter. Claro. Entonces era como que... Me estaba yendo de casa en cierto punto, ¿viste? Yo no me puedo ir de esta red que me... Bueno, me dio a nacer. Pero sí, como en cierto punto, sí, yo salí más de ahí, entonces me costó más darle la espalda o intentar no engancharme. De hecho, hoy sigo teniendo Twitter, pero ya ni tuiteo. Voy a... Me puse la cuenta privada, incluso. Voy a... Yo te conozco hace, ¿cuánto? 5 o 6 años. Antes de que... Sí, sí. Yo el otro día te defendí por el quilombo que cerramos con las apuestas. Porque para eso que fue puntual con vos. Y bueno... ¿Vos tenés alguna idea de por qué fue puntual con vos? ¿De por qué hubo como un ensañamiento? Porque... Muchos de los que estamos en esta mesa hemos promocionado apuestas. Yo a mí no se me caen los anillos y yo no juego y entiendo que puede contribuir como... Total. Bueno... ¿Por qué crees que fue con vos? No sé. Yo creo... Yo con Betty Warrior tengo contratos y un montón. Y bueno... Digamos... Creo en lo que yo le re es... En haber usado Twitter porque yo siempre publico en Instagram. Viste que es como una red más... Más... Personal. En lo que... Te contestan las historias por ahí y el algoritmo no es el mismo. Porque vos por ahí publicás algo en Twitter. Ya comentaron 10 personas y ya empiezan todos atrás en cadena porque ya está. Porque primero les va a empezar a salir a más cuentas o a más usuarios el tweet. Y segundo que ya cuando alguien ve que le están pegando a alguien, le pegan en el piso, digamos. Pero yo la verdad que no me engancho. O sea... Como que ese contrato moral... Primero creo que es personal, digamos. Cada uno tiene sus límites. Cada uno toma sus decisiones. Y también hay un contrato moral que... Casa de Apuesta tiene el main sponsor de Boca, de River, de la selección argentina. Entonces... Vos... Claro... Que... Que querés un club mejor. Que sos hincha de un equipo. Que querés que... Que tenga recursos. Bueno... Vas y cancelás a River o te... 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 como que no, lo solté porque me pasa, te pasa muchas veces también que las críticas te generan inseguridad, siempre, es como, che bueno, estoy haciendo bien mi laburo, soy suficiente, está bueno lo que hago, como que te empezás a hacer un motor de preguntas cuando te empiezan a putear en manada, pero particularmente en esto yo tengo la conciencia tranca, y estoy tranquilo. Bien, como vienen llevando ustedes, ya hace un tiempo igual, pero laburar ni es bien, salir del espacio en tu casa, digamos, como viene eso, si viene con esa libertad, si lo pueden manejar bien, también el hecho de tener una cucaracha, que te digan, che viene esto, viene lo otro, la publicidad. Yo, si no hay libertad, no transo con nadie, y era primordial, en los primeros programas, yo sentir que el grupo era libre, la otra vez, por ejemplo, bueno, ayer, uno no fue, o no, este de ayer, ayer, nos mandamos un mensaje entre nosotros, y nos pintó hablar de algo que tiene por ahí un tinte político, yo trato de llevarlo más al lado humano, no tanto al lado político, pero la política es todo en realidad, entonces de alguna manera si toca a lo político, o si toca a lo humano, mejor dicho, toca a lo político de alguna forma, y todos entendimos que de alguna manera había que saltar, porque Lali es una compañera, después cae bien en lo personal, mal, podés tener un encontronazo o no, a mí me tocó por ahí tener una discusión, o lo que sea con ella, yo me llevaba muy bien, de golpe, medio que los caminos se separaron, pero yo la admiro mucho, y ayer había que saltar, y había que saltar, a mí no me importa en dónde estoy, y yo tengo que saltar, tengo que saltar, y ellos creo que lo entienden, entonces no hubo nada, literalmente, ni un mensaje, ni un, che, esto sí, esto no, y eso se mantiene desde que arrancamos el programa, yo creo que por eso también nosotros nos llevamos bien con lo que estamos haciendo, yo si no, ya hubiera planteado, o sea, si ya empiezan esas cosas, yo, en buena forma, pues desde que llegué me vienen tratando de 10, digamos, todo el equipo de producción, y el equipo de arriba de producción, que serían los jefes, digamos, la libertad es absoluta, entonces yo creo que por eso nosotros de alguna manera metimos unas fichas, en decir, podemos cambiar el juego, en el sentido de empezar a generar confianza con un lugar donde no había confianza, o sea, la, de alguna manera la bajada de línea que tenían los streamers barra youtubers era, en la tele nos boludearon siempre, y esa es la realidad, o sea, está, está documentado, en cualquier lado que lo veas, es muy probable que hayas visto que tal iba una nota, lo boludeaban, le daban dos minutos, a mí cada vez que me llamaban a la tele, cuando yo no era tan conocido, me llamaron para burlarse de mí, pero literalmente, y yo, no, odio generalizar y odio meter a todos en la misma bolsa, pero de alguna manera vos te atajás, levantás el escudo y decís, yo con esto no lo necesito tampoco, porque otra de las realidades que nosotros hacemos un stream, también para defender a Moreno, nosotros, a los streamers, el main sponsor de cualquier streamer, es el Lox, o una marca grande, como que es Coca-Cola, no sé si se puede nombrar, pero Nike, Coca-Cola, son marcas que te pueden sustentar un año de trabajo, le rompe el culo, ahí es bien, le rompe el culo a un contrato como el que tenemos nosotros, pero yo creo que nosotros todos lo hicimos porque entendimos que es abrir una puerta que eventualmente para mí, y yo hablando también con los directivos, que les agradezco, los directivos tienen una idea en la cual se blanquean, acá hay un montón de gente que está porque no hay otra gente, pero cuando se renueve, va a ver, Moreno va a tener un programa, Sophie va a tener otro programa, a Sophie, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, le re da para tener un programa a solas con y hacer lo que alguien hacía, pero con una frescura que tiene ella, que no tiene otra persona, y que no pierde la seriedad por tener una frescura o por ser joven, entonces yo creo que de alguna manera va a evolucionar por ese lado, tampoco es necesario meter 5 streamers y que hablen de volvueses, porque el streamer también está medio detildado de hablar volvueses, yo creo que parte de esa revolución de los medios, tenemos que protagonizarla nosotros y tenemos que hacernos cargo de alguna manera nosotros, y yo también te blanqueo que por ahí, en nuestro caso los dos, tuvimos un pic, tuvimos un momento muy fuerte, y llega un momento donde también están buscando alternativas o buscando otros caminos, yo las admiro mucho a ellas dos, a Esteban Edul, que era al principio del proyecto de Esteban Edul, yo lo veía cuando era chico, y volví ponerme en un lugar que no era una zona de confort para mí, era una apuesta también, pero bueno, tiene su contrapunto, que nosotros hablando de fútbol por ahí, yo voy y voy dormido a veces, muchas, y es la verdad, porque yo estoy acostumbrado, viste, a otro ritmo de trabajo, me tocó a ustedes, marcarles un poco los que tienen más tele, decirle, todos me tienen miedo, todos me tienen miedo, pero aparte él se pone para mí en un lugar de, che, las cosas que yo, muchas cosas que no sé, ayuden, viste, como, no, en un lugar de, bueno, yo vine acá a ser el conductor del programa, y no sé si hay que tirar un corte, si hay que venir a cerrar una nota, si lo que necesita, o sea, también, también el rodaje de programa, digamos, como ir entendiéndonos, ir sabiendo en qué uno se siente más cómodo que en otra cosa, en bancar lo que uno siente que está bueno hacer también, porque tenemos intereses distintos. Yo me río de su chiste por compromiso. Claro, porque si no, solo por eso, porque si no, no me parece ni gracioso. No, pero me parece que Piola es ser genuino, me parece que en definitiva, esa es como, es lo que todos buscamos, y si él no vio un partido, dice, yo no lo vi, por más que sea, no sé, el Atlético de un buen River que votó un quilombo por el penal, y yo no lo vi. No lo vi. Entonces, lo contamos todos, y es parte para mí de ser genuino del debate y la charla que se puede generar ahí, no es que está obligado porque está en el canal a ver algo o Marquito mismo. La gente ve imposible que se hable de una forma distinta, o que se aborde un tema como el fútbol de una forma un poco menos seria. Si no estás de traje y tenés una pelota como Palacio acá, no podés opinar del fútbol, y eso se tiene que de alguna manera desmitificar, porque si no es aburrido también, y monótono, yo no quiero guardiar a ningún colega tampoco, hay un par que son dinosaurios tremendos, pero la verdad es que terminé el programa de las dos, y por ahí va a ser el de las tres, y te están diciendo lo mismo, caras distintas, y yo te lo digo, en las reuniones por ahí nosotros hablábamos de el hipotético caso que se dio el programa, y me decían, si ustedes no cambian ese mensaje, nosotros no podemos romper con la grilla de decir, hay algo distinto, lo va a ver más o menos gente, pero yo sé que en un futuro van a venir los pibes que están más frescos, y van a ser un programón, yo me hago cargo porque yo no estoy en mi mejor momento, y por ahí si lo hubiera agarrado cuando estaba allá, no lo hubiera agarrado, si estaba en esa situación decía, por ahí me hago cargo de esto, y el batacazo es otro, y sale con una fuerza que, la realidad, lo agarra Davos Sena y dice, yo es otra cosa, porque encima Davos tiene un respaldo en cuanto a fútbol mucho más grande, pero bueno, yo siento que si no lo hacía yo en ese momento, y que las cosas se estaban dando de una manera, dije, que no, las tres primeras reuniones, pues esto me corta en la cabeza, la gente sabe que yo odio la televisión en líneas generales, pero también es un desafío de decir, probemos, tengo que hacerlo. A mí me sorprendió mucho, a mí me sorprendió cuando, a mí me avisan dos días antes, Coscu me dice, estás en ESPN, porque encima lo que cuenta él, él y la tele eran enemigos, pero Coscu siempre, siempre en contra, entonces yo entendí que me chupabamos hoy, cuando él me dice, yo pienso y digo, le habrán dicho literalmente, conociéndolo, que haga lo que quiera, porque si no, no iba a ir, si no, si no le daban esa libertad, no iba a ir, y dije, bueno, vamos. Yo encima tenía que hacer stream todo el año, y puse, mi única cláusula, la gente piensa que yo, lo despedí Guita, mi única cláusula fue, que saliera por mi canal de Twitch, para no perder, el día a día del reto del stream, eso sí, también se lo blanqueo, yo después termine el año, y ya no tenía que hacer más stream, me voy a cortar las bolas, y yo decía, bueno, ahora me voy de viaje, yo decía, no, que viaje, tengo que ir al programa, tengo que seguir con esto, no puedo abandonar el barco. Como si fuese Marcelo Palacio. Claro, y la pelota, y ahora, y ahora, mi vieja siempre me dice, che, y cuando nos vamos, porque yo la quiero llevar de vacaciones, queremos ir a ver a la NBA, antes que se retire LeBron James, porque para mi hermano es muy especial, y yo, viste, estoy como, no, no puedo, pero cada vez Morena se está afianzando más como conductor, entonces yo ya estoy, ya estoy, ya estoy, estoy dando el timón. Aparte tuvo vacaciones de ella un rato, ella o no? Ella es crack, ella fue de un circo al tiempo. ¿Vos jodiendo la presa como 20 días o no? No, un mes. No, sí, pero es necesario, boludo, después de... ¿Vos te vas ahora? Un año. Yo me voy ahora, el lunes. Pero pará, a Catar te vas. El tipo que más visitas a Catar. ¡Au! La tercera vez que voy a hablar. Agua en el celular. Mirá, es que fuimos con More, fuimos a un partido con el comité. Y al sorteo. Sí. Me acuerdo, sí. No, vos fuiste al sorteo. Yo, nada, de regalo. Vos fuiste con mi pie, ¿no? No, me metió en el comité, el sorteo amigo. Vos volvieron a invitar a un comité. O sea, me metió, me dieron la invitación. Perdón. Bueno, y nada, jugaba un partido y me fue bien. Y ya pegué onda como con los que me llevaban en el comité y todo esto. Me llevan a la televisión un día. Ay, sí, fue la televisión ahora de... No. Yo tenía tres traductores. Uno que hablaba... El otro que traducía en inglés para el que traducía para mí en español. Entonces me hablaban tres personas. Dinámica la entrevista. Un delay. Cinco segundos en el delay para decirlo. ¿Qué te preguntabas? Más o menos delay porque yo fui presencial. Entonces era más rápido. Pará, ¿y qué te dijeron? No, me preguntaban por qué estaba en Qatar. ¿Qué opinaba de Qatar? No, 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 no. No, 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 no. No es tan malo. No, no, no. Te venden una película oscura. Te venden una peli re oscura. No, no, no. Te venden una película oscura. Te venden una película oscura. Te venden una peli re oscura. Claro, a eso que le dijeron. Claro, a eso que le dijeron. Nosotros vimos Qatar en una época. Claro. Que no es lo mismo que Qatar, Qatar. Yo creo que viste Walt Disney y Qatar, claro. Pero a él le preguntaron eso. Claro, claro. Entonces no es que tampoco tenés que aretearla. Yo creo que ahora vamos a volver. La pasamos bárbaro y la pasamos bárbaro y hay un montón de cosas que quizás tenías más miedo de lo que realmente ocurrió. Claro, claro. Fuimos con mucho miedo. Pero es cierto que hay, claro. Sembraron los miedos. Hay cuestiones en clase a los derechos humanos. No sé, nada, nada. Terrible. Sembraron los miedos. Muy fuerte. ¿Para qué volvés ahora? Y ahora vuelvo para otro partido, pero es por el partido de la esperanza. Buenísimo, buenísimo. Y vas con muchas pedales. Llenos de esperanza. Cometí una equivocación. ¿Para qué habla? Hay guita. Cometí una equivocación. Claro. Y claro, me dicen partido en Qatar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claro. ¿Cuánto duele? ¿Qué hay? ¡Banquillo! ¡Ay, no! Yo creo que de todo lo que estaba ahí fui el único que pidió plata. ¿Pero ahí era el momento? ¿Para mí era para el Pino? No, no, no. ¡Van todos ellos y Marquitos pidió plata! Ah, ¿va Beckham? ¿Piste plata? No va Beckham, pero van otras estrellas que no pidieron plata. ¿Quién es el más picante? ¿Y Hazard? ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Terrible. ¿Va Drogua? ¡No! ¿Va Roberto Carlos? No, bueno. La locura. El tipo se bateado. ¿Sabes algo? No te lo ves a todos, tenés que entrar con un traje de primera. A Maclele no le intenta hacer caño, tiene tres gampas. Pará, amigo. No. Si se lo tirara a Riquel me pasaba igual. Igual te voy a ser sincera. ¿Esa gente va a catar? Aunque sea como un partido de beneficio, no van gratis. Ellos son embajadores del país. Claro. El sueldo es como... ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás ahí, eh? ¡Jolín! ¿Estás ahí, vos? ¿Un partido más a beneficio? Un partido más a beneficio. Igual, yo creo que el estraín duró lo mismo que el de casa. Tenés que tirarle un caño a Roberto Carlos y ahí te dice este chabón está a la altura. O sea, que si se la bajamos a Roberto y dice embajador, Marquitos tiene ese embajador. Es por ahí para la próxima, repito. ¡Más! Vamos a llegar porque hay todo un país que tiene que saber qué pasó con el deporte. Hoy... ¡Rally! ¡Liramos a dos players! ¿Cómo? ¡Liramos a dos players! ¡Liramos a dos players! ¡Los que se tengan que ir! 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 Yo tengo un chibardo, me tengo que ir. ¿Un chibardo? Tengo que streamear, tengo una acción. ¿Contado? ¿Quién? ¡Pedido ya! ¡Pedido ya! ¡Pedido! ¡Está pegado! ¿Se va a llegar ahí en el medio del stream un pedido? No, no puedo contar. Ah, no puedo contar nada. ¿Sí? ¿Puedes contar? Sí, sí. Igual esto sale. Esto sale. Mientras no salgan estos días. Este lo tenemos que editar todos nosotros. ¡Ah, bueno! ¿Se va a poner la mesa íntima o no? Y nos achicamos un poquito, pero estamos los más importantes. De repente deportes en el recuerdo o no. Si, si estás con frío. Estás tapado. No, boludo. Estás tapado. No, quería mostrar, regalo de mi colega Morena Beltrán. No dice Moreno ¿eh? No dice Moreno, dice Moreno. Bien. Sin desmerecerle a More que es crack. Crack como Aníbal. ¿No se desmerecen, boludo? Sin querer. Pero en vez de Morena dice Moreno por Aníbal Moreno que es crack. Absoluto. Me gustan más los shorts y las camisetas. Las camisetas ocupan mucho más lugar y es más difícil coleccionarla. El short fue también, pero no lo encuentro. No. Y eso que fue un regalo. Pedilo, pedilo, pedilo. Recién, tiraste un pedilo. Que tan imposible es convivir con él y no empezar a usar las mismas palabras. Es muy difícil. ¿Hay otra más? Esta es la que más tengo. Ale, ¿cuál más? Parece tan buena compañera que se estudió las cosas. Claro. Estudió un montón de boludeces que han salido en clips y cosas así. Y de golpe saltaba con ellos y la gente era como... ¡Ehhh! Esta sabe, sabe. La desconocía. Pero lo hizo viste de compinche de alta. Profesional. Claro, de pro. Porque alguien que ha sacado por el juego tiene el hábito de antes del partido. De conocer al protagonista. Y no quiero que quede como que le estoy imponiendo el pedilo a mis compañeros. Impresionado. Pero ese se pega mucho al pedilo. El pedilo sí. Y es que el pedilo es muy duro. A Dura Imposible. Cuando estaba. ¿Cuál? Al Chape, Dura Imposible, ¿no? Y viene el Chape. El Chape es más maleable de lo que parece. Es más maleable de lo que parece. A ver, para mí el saco impone dureza. Filmesa. El periodista es muy de love. El periodista viste como que te impone... No lo voy a doblegar nunca. El Chape es un amor. Te vi ayer cuando cerraban hablando de esto un poco del Ali. Y sabes que a veces te arrepentí de opinar. Pero después opinás igual. Y decís, bueno, no importa. Le doy la vuelta. Me arremeto otra vez contra la aliada de actividades que se te viene. Y estamos en una época donde el público de las redes le exige mucho a los influencers, a los artistas, a los streamers, a la gente pública en general. Se viene un poco más o menos opinador. Y para mí no se viene nada. Para mí mi carrera... Mi salud me está pidiendo que no se venga nada. Ok. Que... Que... Baje un poco la persiana. Porque... Ya... Es... Ya... Cáncer. Yo... Si opino, opino. Está mal. Si no opino, no opino. Yo soy un tibio y está mal. Si opino para un lado, está mal. Si opino para el otro, está mal. Y... Siento que... Yo también soy medio temperamental, impulsivo. Y... Soy como un caballo medio que sin riendas. Toda mi vida fui así. Porque... Nunca tuve un jefe. Nunca tuve que cumplir... Con... 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 No sé cómo decirlo. Pero con... Con una bajada de línea, digamos. Nunca tuve la bajada de línea. Entonces como que medio que... Viví... Con la educación y los impulsos. Y... Y defendiendo los... Los ideales de mi familia. Entonces cuando... Cuando yo me indigno... Trato de no hacerlo. Porque yo sé que opinar... En general... Con todo el odio. Porque creo que estamos en el punto más alto de odio del país. Odio en general. Es como que la gente... Quiere tener a alguien a quien putear. Hoy más que nunca. En algún otro momento eran por ahí solo políticos. Ahora es... Arremetemos contra todos. Yo por ejemplo... El caso que siempre pongo es... Emilia Mernes. Emilia Mernes debe ser la persona más buena... O una de las personas más buenas del país. Para mí es... Incancelable porque la conozco. Y vos analices... Por donde analices la piba... Es un amor... Es... Una mina tan... Buena onda con todo el mundo. No es que se trata bien a vos... O a tal. Yo no la vi... Viste... Y es... Injusto... Ver ese ejemplo... Vos lo puede ser más controversial... Al menos... Pero... La piba... Está promocionado en su música justamente para que no le rompan las pelotas. Porque ella lo único que quiere es hacer música. Y dedicarse... Y yo una profesional... Y... Nunca me enamoré igual... Entonces... Siento que vivimos en un país donde hay una... Una cizaña con... Con... Se agarra de punto gente y es como que... Y yo era... Pasé de ser Dios... A ser... No sé... Un diablo... Pero para... Un sector... De ejemplo... Lo que me conforma de alguna manera es saber que la gente que me conoce... No me ve como un diablo... Me ve como lo que yo quiero que me vean... Una persona... Normal... Real... Eh... Sincera... Genuina... Que así fui siempre... No va a cambiar... Entonces... Lo que me pasa mucho con esto de opinar o no opinar... Yo pienso en mi familia... Pienso en mi mamá... Pienso en mi hermano... Pienso en... En cosas que me estoy callando... Y pasa lo del al... Y de golpe... Hay un... Hay miedo... El miedo del artista de no saltar... Porque caemos todos en la volteada... Y de golpe saltan todos... Y ruedan menos cabezas... Por una cuestión matemática... Venga no podes sacar... Claro... Y de que no vas a salir a... Entonces hay que punar a todos... Y vamos a buscar el historial de todos... Y vamos a ver... Quien cae en la volteada... Bueno... Van a tener que caer todos... Porque nadie va... A hacerse el burudo con algo como lo del Ali... Porque ya sobrepasa un limite en el cual... Yo creo que... Vos te podes hacer el pelotudo... Te podes hacer el pelotudo... Te podes hacer un rato mas el pelotudo... Pero hay cosas... Que... Viste... A mi lo del pibe que se electrocuto... Por ejemplo... Que fue una de las cosas... Que yo no pude evitar... Yo pensé en mi mamá... Al toque... Mi vieja... Atiende... Es... Es psiquiatra... Bueno... Ahora está jubilada... Porque ya es viejita... Pero... No pongan lo de viejita... Porque ella lo ve... Pero ya es grande... Me va a matar... Y... Pero... Mi mamá es jubilada... Y toda su vida... Trabajo en salud... Pública... Y... Y salud pública es eso... Es que venga un pibe y te cuente... Que no tiene para comer... Que... Si llega a la casa lo cagan a palo... Porque no trajo nada... Para la casa... Y... Y que te cuentan esa historia... Y vos... A veces no te pones a pensar... Si él era... O no era el que lo fajan... Si no lleva nada para comer... Pero después tenés... El testimonio de la maestra... Que dice que el pibe... Juntaba cartones... Todos los días juntaba cartones... No era que era... Un pibe chorro... Y un día... De haber dicho... Che... No llevo unos cartones... No importa... No lo quiero personificar... Porque por ahí me voy muy... Por las damas... A lo que voy... Es que a veces... Uno explota... Y se pone en la de... ¿Sabés qué? Y yo sabés que lo pego... Es que yo tuiteé... Y digo... Che... Lo que estoy tuitando... No es para nada... No es cabillado... No creo que nadie se enoje... Y los comentarios eran... Ese hijo de puta... Merece que muera... ¿Entendés? Como... Para mí... Desearle la muerte... Llegamos a un punto... En el cual... Desearle la muerte... Para mí es un nivel de... De... De odio... Muy grande... ¿Entendés? ¿Entendés? Viste... Yo creo que... No sé... Es como... A mí me daba cosas... Entonces... Salté... Pero vos tenés razón... La pregunta es... ¿Cómo hacés? ¿Saltás o no saltás? Entonces yo... No salto... No salto... Porque me contengo... Porque entiendo... Lo que... Lo que conlleva... Una persona como yo... Que quieras o no... Medio que es líder de opinión... Encima... Yo... El 80% de las personas que me siguen... Quieren matar a todos... Quieren... Que mataron a todos los políticos también... Son todos chorros... Y... 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 Es como que me pongo en contra de mi propia gente... Entonces es más difícil todavía para mí... Yo tengo un tío desaparecido... Y a veces hasta... No puedo hablar de mi historia familiar... Yo nunca le voy a dar la espalda a mi historia familiar... ¿Entendés? Porque yo sé quién era mi tío... Sé lo que hacía mi tío... Y sé la injusticia que vivieron... Mucha gente de esa época... A flor de piel... No le voy a dar la espalda a mi familia... Pero obviamente es muy difícil... Porque yo todos los días... Voy a la Exesma... A hacer un video... Y a recordar... A toda esa gente que se merece un homenaje... Y la gente... Viste... Los pibes nuevos... Con el chip nuevo... Salen a decir... No... Pero todavía tiraban todos bombas... Que se muelan todos... Ahí es cuando decís... Ya está... Y yo... Me siento muy mal... Por mi mamá... Lo primero que pienso es mi mamá... Que tiene un hermano... Que le cayeron a la casa... Y le dijeron... Vos pensás diferente... Y... Tomá... No lo vas a ver nunca más en tu vida... Y nunca más lo vieron... Y los pibes... No saben lo que es eso... No saben lo que significa eso... Pero bueno... No me quiero ir por la rama... Simplemente... Creo que la pregunta... Va por ese lado... Y yo... Si bien me cuido... Es como que se me sale por ahí... Un poco la cadena... A mí... Al momo... A personas que por ahí... Estamos muy arraigadas... Al principio de nuestra carrera... Donde... Éramos mucho más libres... Con respecto a... A esas cosas... O a decisiones políticas... Y... Y los pibes... No es que tomaban partido... Y decían... Yo quiero pensar cómo... Si no... Por ahí respetaban un poco más... El pensar diferente... Hoy se desmadró... Y hoy... Hoy... Hoy es tremendo... Hoy es tremendo... También siento que hay pibes que... Que la juventud en sí... Es como que repite... Y por ahí no investiga... O repite y... Y ante la duda... Odio... Mato... Eh... Eh... No sé... Es como puteo... Ante la duda... Y para mí la duda... Es algo muy importante... Viste... Ante la duda... No putees... Ante la duda... No... No... No mandes a matar... O... Porque... Vos no sabés... Realmente... Pero bueno... En fin... A mí es un tema... Que el posta me tiene... Medio... Medio mal... Medio mal... En el sentido de que a veces... Me... Me condiciona mucho... Porque yo... No quiero... Quiero... Una persona como yo... Lo que menos quiere es... Quiero... Toda mi vida... Me arraigue a una filosofía... De tratar de... Vivir en paz... Y de que... Mi entorno vive en paz... Soy... Muy poco conflictivo... Viste... Como trato de... Que todo el mundo... Suba... Porque a mí me gusta... Que genere... Digamos... Más que nada... Me ha pasado con mis colegas... Con los músicos... Con... Todo el que analiza por ahí... Lo que yo vengo viviendo... Hace mucho tiempo... Es... Hay para todo... No nos peleemos... No... 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 Construyamos... Y... Por ahí ver todo eso... Me... 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 He pensado también en... 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 Irme... De las redes... Y todo eso... Es un... 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 Dios... Y yo... No es que quiero sentir de un león... Ni nada... Pero... Te ven de una forma en la que... Viste... No sé... Yo por eso... A los chicos que... Están metidos en un tema... Y se concentran en ese tema... Le digo... No lo pierdas... No lo pierdas todo... Y pican de todos lados... De todos lados... Y es insoportable... Sí... Que creo que lo sentimos todos... No quiero indagar en... En el blanqueamiento... De tu relación... Pero si en... Si me te dio miedo eso... Digamos... Es de esto que habla él... Digamos... El odio general que hay... Y decir... Oye... No puede venir el odio para este lado... Oye... Porque él dejó más política... Vos en el fútbol... Claro... El saber que puede... Catapultar... Un descontrol... Sí... Bueno... O sea... En realidad... Miedos... Creo que tenemos... Cuando afrontás una relación... Tenés... Más cuando por ahí... Sos una persona que... Lo que hace... Quizás... Públicamente impacta... O... Porque quieren saber que... Que... No sé... A nosotros nos pasó... Que por ahí nos sacaron una foto... Y... Nosotros no queríamos... Todavía en ese momento... Por ahí... Contar que estábamos saliendo... Ni nada... Pero bueno... También... Laburando lo que laburamos... Y yo hago lo que a mí me apasiona... Y lo que me gusta... Siempre me trae muchos... Muchos mejores tragos... Pero... Mal... Pero bueno... Y a mí me pasó un poco... Cuando se... Se empezó a saber que salía con Lucas... Y eso... Que yo veía... Viste... Un poco que envidiaba... Sanamente... El hecho de que los pibes... Viste... Se tiran las buenas... Todo el tiempo... Esa, boludo... Es como... Che... Está saliendo con esta mina... Qué bueno... Qué tipazo... Qué pibes... Y la... Y... No quiero decir... Todas las minas... Porque... Sé que hay minas... Que por ahí también... Bueno... Igual... Al fin y al cabo... Te preguntás... Cuánto esto... Tiene que importarte... Pero inevitablemente lees... Pero es como... Sale con un jugador de fútbol... De primera... De boca... Qué interesada... Sale con él... O que tiene guitas... Algo de... Bueno... Viste... Como que... Me pasaba eso... Y digo... Por qué... Entre nosotras... No nos tiramos... Buena onda... Como... No sé... Ver... Toda la parte positiva... Que tiene... O lo lindo... Bueno... Nada... Como... Lo pasó eso... Viste... Que el... El genteo... Venía por ese lado... Yo aparte... También... Se había filtrado... Bastante más tarde... De que yo me había separado... De... De... Mi ex pareja... Que era Tommy... Y bueno... Medio como que se dio todo eso... Así... Bastante reciente... Que en cierto punto... Lo agradezco también... Que se haya sabido antes... Que me separé... Porque se me iban a empezar a inventar... Que me había cagado... Que había cagado con otro chabón... Que yo qué sé... Entonces... Eso en cierto punto... Lo agradezco... Pero como... Mantuve en privado... Mi separación... Me hubiera gustado... Como mantener en privado... Hasta que tuvieramos ganas de... Contarlo... Que había empezado a salir... Con luta... Pero... También se dio... Que era verano... Y todo... Entonces... Te sentiste paparazzi... En revista gente... Susana... Si... Mirá... Porque después iba a estudiar... Con esta gorra... Y tiene el mismo tatuaje... Si... Un poco así... Igual esas cosas... Viste... A mí me... Ya... Elijo divertirme con eso... Por eso pusimos... Lo de las toninas... Y esa cosa... Porque digo... Boludo... Mirá... Pasó... La verdad... No queríamos que pasara así... Pero pasó... Y ya fue... Vamos a divertirnos... Porque si no... Primero estamos... Que se yo... Que te guste alguien... Enamorarte de alguien... Es... Digamos... Y compartir eso... Y estar en la misma sintonía... Entonces... Primero lo que está... Lo que nos está pasando... Es hermoso... Y... No le estamos haciendo... Ningún daño a nadie... Disfrutémoslo... Nos vamos a... A poner a... Por eso también... Un poco... Nosotros no coincidimos... Paraná... Nuestras vacaciones... Y sabíamos que por allá... Por el que acabo que fuéramos... Acá en la Argentina... Iba a ser peor... No sé si... Se fue a jugar cerca... Se fue a ir a Uruguay... Porque... Nació un poco por ahí... La idea... Y todo hace largo... Pero... Bueno... Sí... Obvio... Caló más rápido... De lo que... De lo que... De lo que... Se hubiera gustado... Pero bueno... Decían que... En cierto punto también era verano... Y que... Eh... Ahí todo... Che... El 4 titular indiscutido... Y yo qué sé... Y eso... Y después cuando empezaban... Empiezan a jugar... Por ahí no les gusta tanto... Como rindieron un partido... Ya... Claro... Culpa de pobre... Culpa de pobre... Ya me voy a tener la culpa... Ella no... Desde que se empezó a salir con el partido... O... Pero bueno... Nada... Pero ellos te recibieron bien... Cuando les contaste la noticia... No sé... Hay que tener la importancia que... Hay que tener la importancia que merece... Porque a mí también me pasa... Que yo no es que tampoco... Hago oídos sordos... Y no leo nada... Porque yo siento que... Hay algo re lindo... De hacer lo que a uno le gusta... Que es generar una comunidad... A ellos les pasa más que a nadie... Eh... A mí por ahí... Que yo expresé de otra manera en redes... No me pasa tanto... De tener ese nicho... Esa comunidad... Pero es re lindo... Es re lindo... Darle cabida a la gente que te tira la buena... Está buenísimo... Entonces... Yo tampoco que hago oídos sordos... Y digo... Ay... Lo que pasa en redes... Porque no... Pero bueno... Le doy como... Intento darle la... La importancia que merece... Digo... Pero no... Re bien... Re bien... Si ahora ya hubo más... Historias y eso... Más libertad... Me relajamos... No, Mariano... Tengo un ataque de tos... Violento y... Chevedo... Tengo un ataque de tos... Gracias... Lo estoy controlando como nunca... Por favor... No divertidimos... Y bueno... Ahora le doy a la saca... Si... No... No... Te la doy con orgullo... Esto me hizo Morena... Quiero que quede de constancia... Mentira amigo... No... Mentira... No fue... No fue... No fue... No fue... Un cobo... Un cobo... Un cobo... Un cobo... De... Creo que fue... De Silvio y los Persons... Buen cobo... Y después... Momo lo que hizo fue... Recorrerlo... Si... Abrirlo nuevamente... Gracias... Recuerdos son muertos... Gracias por todo... Gracias... Gracias por quedarse un rato más... Un placer... Un placer... Nos pasamos re bien... Un placer...